En noticias internacionales, el expresidente de Honduras a juicio en Nueva York por el delito de narcotráfico. Tras numerosos aplazamientos, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, será juzgado a partir de este martes en Nueva York, acusado de ayudar a introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos durante casi dos décadas. El juicio que se prevé dure entre tres y cuatro semanas se inicia con la selección del jurado que determinará si J.O.H., como es conocido en Honduras, es culpable o inocente como clama. El expresidente todavía debe decidir si subirá al estrado para declarar. Extraditado a Nueva York en abril de 2022, el exmandatario de 55 años está acusado de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, recibió millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, según la Fiscalía neoyorquina. De ser hallado culpable de los tres cargos que le imputa la Fiscalía, narcotráfico, tráfico y posesión de armas, podría ser condenado a cadena perpetua como su hermano Tony Hernández y el colaborador de este, Giovanni Fuentes, quienes participaron en la misma red. En una carta publicada el lunes, el exmandatario reiteró que es inocente y víctima de una venganza. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte del crimen organizado y enemigos políticos, dijo el exgobernante en la misiva publicada en la red X por su esposa Ana García. En el mensaje dirigido al pueblo hondureño, que tendrá escasa incidencia en el juicio en el Tribunal Federal del Sur de Manhattan, Hernández calificó como injustas las acusaciones y llenas de mentiras construidas de manera novelesca en base al testimonio de narcotraficantes confesos que negociaron con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para lograr la reducción de sus penas. Otros acusados es el exjefe de la policía, Juan Carlos Tigre Bonilla, y el expolicía, Mauricio Hernández, que iban a ser juzgados con el expresidente. Se declararon culpables de narcotráfico. Esta decisión, que podría suponerle una reducción de pena, puede ser lesiva para Juan Orlando Hernández, que siempre se ha jactado de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Gracias por ver el video.